Vamos a ver que hace Bloody, mirad, aquí viene, se queda pugueado en la puerta, no sabe ni lo que tiene que hacer Ha llegado el momento más importante del vídeo, vamos a acceder a la habitación secreta Y he entrado a la habitación, lo habéis visto, ¿no? Ahora estamos en una habitación, la cual no podemos salir, fijaos, no me deja salir, de ninguna forma Tenemos aquí, y creo que ya estamos, muy bien Ahora, ¿cómo entramos? Vale, ¡oh! Buenas, soy Blajo y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a probar una cosa nueva en la aplicación de Bloody, ya sabéis, es una aplicación tan extraña de Bluey Que está completamente deforme, aquí tienes una foto suya ¡Oh, qué feo es! El caso es que tenemos a Bloody completamente enfadado por el vídeo anterior No hemos conseguido superarlo, pero he encontrado un par de bugs esta noche He encontrado cómo entrar a una habitación secreta, que no sé ni siquiera dónde está Y he encontrado unas cuantas cosas respecto al comportamiento de Bloody, y los vamos a descubrir hoy Así que chicos, vamos allá, pero antes quiero recordar que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche Y es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal Y aparte, si os por aquí me instan a mí abajo, todas mis redes sociales Así que chicos, vamos a pasar una noche muy divertida, que ya casi es Halloween Y vamos a disfrutar un montón de esta aplicación tan misteriosa Así que chicos, ¡vamos allá! Aquí tenemos al puñetero Bloody Vamos a darle a jugar y os voy a enseñar de lleno todo lo que he descubierto estos días Tengo muchas ganas de verlo, así que vamos a darle Ya sabéis que las misiones son muy sencillas Escapa de la casa, tienes cuatro noches, Bloody, escucha si tiras algo y escondete en las cajas Esas son las reglas Ahora tenemos que encontrar la forma de salir y escapar de la aplicación Y acabamos de aparecer aquí, vale Recordáis que aparecemos en esta puerta Uy, se puede entrar Eso lo habrá escuchado Bloody Ya sabéis que cuando se acerca se distorsiona la cámara Y si se distorsiona la cámara, vale, no ha escuchado nada Yo creo que Bloody no va a aparecer por aquí De momento Y lo que vamos a hacer es entrar aquí Ya sabéis que cuando yo tire esta madera, Bloody va a aparecer Tiramos Aparecemos aquí Y Bloody está ahora mismo en una... Ahí está, ¿lo veis? Estará apareciendo detrás de la puerta, vale Vamos a intentar observarle Bloody está... ¡Miradlo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ha entrado, ha entrado! ¿Va a entrar? ¿Me va a perseguir? ¡Miradlo! ¡Está ahí! ¡No! 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 ¡Me pilla! ¡Me pilla! Lo he hecho fatal, chicos Perdonad Lo he hecho realmente mal Bueno, ya sabéis que ahora lo que tenemos es una puerta completamente cerrada A la cual no tenemos ninguna forma de abrirla Da igual el ruido que hagamos porque Bloody no va a entrar Fijaos, tiramos esto aquí Y ahora Bloody no va a entrar Recordad en todo momento que lo que hay que hacer en esta aplicación Es intentar escapar Veis que se acerca y no puede pasar de ninguna forma ¿Cómo veis que se acerca? Cuando se distorsiona la imagen Es muy sencillo, chicos Fijaos que he conseguido encontrar una forma de subirme a cosas Mirad Puedo subirme al váter acerca, literalmente Mirad Bueno, aquí estamos haciendo popó en el retrete Muy bien, muy bien Vamos a explorar un poquito y os voy a enseñar el otro bug Primero quiero enseñaros el comportamiento extraño que tiene Bloody Cuando entramos a una de las habitaciones ¿Dónde está Bloody? ¡Está aquí! ¡No! ¡Bloadey no! ¡No! ¡No! ¡Uf! Miradlo Si te escondes en las cajas, pasa de ti Pero si no, da mucho mal rollo Miradlo ahí ¡Qué mal rollo da! Vale, vamos a ir detrás de él un poquito, ¿vale? Vale, se ha ido Vamos al piso de abajo y aquí, al fondo del pasillo, hay algo Vamos a tomar esto para hacer ruido Y os voy a enseñar lo que ocurre cuando tiramos esto Y hacemos un truco que he descubierto Tiramos esto Va a venir Bloody Encontramos la forma de subir a la cama Ahí lo tenemos Estamos en la cama Vale, estoy subido a la cama Pero parece que Bloody no encuentra la forma de entrar a la habitación Vale, voy a intentar volver a hacer ruido, pero por aquí Y ya veréis lo que va a hacer Bloody Vamos a entrar Ya estamos encima de la cama Y ahora tiramos esto para hacer ruido Bloody va a aparecer, chicos De lleno En esta puerta Y ya veréis cuál va a ser su reacción A todo lo que acabamos de hacer No viene Ahí está ¿Vale? Miradlo Ahí viene a por mí Y no me hace nada Somos invencibles Tenemos a Bloody completamente bugueado aquí Mirad Voy a intentar coger eso Sin caerme de la cama Voy a tirarlo aquí Para hacer ruido Y fijaos que aún estoy incluso más alto Que antes Vamos a ver qué hace Bloody Mirad, aquí viene Se queda bugueado en la puerta No sabe ni lo que tiene que hacer Vale, acabamos de buguear a Bloody Espera, espera, espera Vamos a hacer más ruido Ya se está acercando de nuevo A ver si nos atrapa Y no puede entrar Vale, ahora viene a por mí Y fijaos que estamos dentro de él ¡Qué asco! Bloody, por favor Bloody, por favor Ven aquí Ven aquí un momento ¡No! ¡Me he caído de la cama! ¡No! ¡No! ¡Me he caído de la cama! ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Vale? ¿Ya estoy arriba? Bien Un poco de pánico Tiramos esto aquí Y vemos de nuevo a Bloody Aquí lo vemos ¡Qué feo es! Lo vemos por dentro Y se marcha Y ahora vamos a perseguirlo, chicos Ya sabéis que Bloody no nos oye Cuando vamos detrás de él Por algún motivo Entonces vamos a ver su rutina de movimientos Bloody sube las escaleras Y está buscándonos Vale, ahora viene por este pasillo Y vuelve a bajar las escaleras Vamos a ver si nos ve Cuando baja las escaleras, ¿vale? ¡Eh! ¡Nos ha visto! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos ha visto Bloody! Bloody ¿Qué pasa Bloody? No sabe cómo pillan ¿Se ha ido? Pero a ver Bloody ¿Nos pillas o no nos pillas? ¡Uy, uy, uy! Es un poco tonto, ¿eh? Un poco tonto Vamos a seguir persiguiéndole Y la rutina de movimientos es la misma Bueno, han entrado ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Noche 3 Ahora voy a enseñaros el bug De cómo acceder a una habitación secreta Ha llegado el momento más importante del vídeo Vamos a acceder a la habitación secreta Voy a ver si me sale, ¿vale? Estamos debajo del escritorio Esto lo podéis hacer todos, ¿eh? Vamos debajo del escritorio Y aquí vamos a pulsar muchas veces al shift ¡Vale! Y he entrado a la habitación ¿Lo habéis visto, no? Ni trampa ni cartón No he hecho ningún corte para que lo veáis Ahora estamos en una habitación La cual no podemos salir Fijaos No me deja salir De ninguna forma ¿Y Bloody? ¿Qué pasa? ¿Está viniendo Bloody? Aquí una puerta de coche El cual no puedo hacer nada Fijaos Y honestamente No tenemos ninguna forma De acceder de nuevo Al piso de arriba Simplemente tenemos que rendirnos Saber que ha llegado el momento De que Bloody nos pille Porque es la única forma De salir de aquí Es una habitación La cual está vacía Pero por lo que veis No hay acceso a nada La habitación secreta de Bloody, chicos Debajo del escritorio De la entrada Muy misteriosa, ¿eh? Ahora voy a intentar Completar lo de Bloody De forma normal Voy a intentar encontrar Una llave que me lleve Directamente Vale, Bloody No me veas No debería verme Voy a encontrar una llave Que me lleve directamente A la puerta secreta Un control ¿Esto qué es? Vale, esto nos lleva al sótano Y en el sótano ¡Dita Bloody! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Me ha matado? Bueno, vamos a entrar Directamente al sótano otra vez Venga, va ¡Uy! ¿Cómo? ¿Habéis visto esto? Me teletransportado Abajo del todo Estoy donde la cama Donde el truco de antes Buen truco, ¿eh? ¡Qué buen truco, Bloody! ¡Ay! ¡Qué buena gente eres! ¡Qué buena gente eres, Bloody! Cuando se trata De que simplemente Te estamos persiguiendo Míralo, míralo ¿Dónde vas? ¿Dónde irá? ¡Oh, no! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto, Bloody! ¡No! ¡Por favor, Bloody! ¡No me bates! ¡Por favor, Bloody! ¡No, no, 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 no! Estoy toreándole Mira, estoy toreándole muchísimo Vale, Bloody No, no, no me pilles No me pilles Un poco tonto eres, ¿eh? Un poco tonto eres, Bloody Un poquito tonto eres Bueno, chicos Literalmente estoy aquí Vacilando a un perro Que quiere acabar conmigo Vale, me va a matar Vale, hemos aparecido en otro sitio Vale, y ahora Bloody va a venir ¿Seguro? ¿Seguro que viene Bloody? Mira, está yendo al ruido Ni siquiera me ha escuchado Tonto Le da igual el ruido, ¿eh? Vamos al exterior Oh, está cerrada la puerta ¿Cómo abrí yo esto la otra vez? ¿Y esto dónde va? ¿Ya sé dónde va esto? Vale, creo que ya lo sé Me pongo aquí para evitar la muerte Ahí lo veis Creo que este objeto que tengo en la mano Ya sé dónde va Aquí viene Bloody directamente a por mí Aunque yo no estaba haciendo nada Y vamos a intentar hacer algo nuevo, ¿vale? Tengo la teoría de que este rodillo Sire para algo del garaje Tengo la teoría, ¿eh? También lo vamos a utilizar para hacer ruido En caso de que sea necesario De momento la única forma que tenemos de acceder al sótano Es a través del truco del escritorio Entonces, venimos aquí Al truco del escritorio Venimos aquí Y creo que ya estamos Muy bien Ahora, ¿cómo entramos? Vale Bloody acaba de reventarme por entrar O sea, habéis visto que en el momento en el que he tirado algo Solamente ha tocado el sol y me ha reventado Bloody está completamente loco Así que chicos, esto ha sido todo Y espero que te haya gustado muchísimo este vídeo De verdad, dale me gusta y siguenme Para dormir tranquilos esta noche Que es lo que digo siempre Y de verdad, muchas gracias Se ha llegado hasta aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao Chau